a las noticias. Otra vez, otra vez con la música. Gloriosa, gloriosa. Sí, sí, sí. Nació en el barrio, en Picarocalle, que es la vida de los contigos. ¡Venga, vecino! Póngase la camiseta, que él juega en Uruguay. Hoy juega en Uruguay. Bien, bien, Facu ahí, agarrando siempre el puño ahí, hacia arriba. Eso es lo lindo, ¿eh? La actitud del Facu, futbolero, total, ve que se agarra el corazón. ¿Usted tiene alguna cábala de tocarse algo cuando... Me toco, me toco... Cuca, ¿qué pregunta es esa? Claro, yo me toco totalmente el cuerpo. ¿Qué? Me toco el cuerpo, exactamente. ¿Estamos en vivo o en la tanda? Es su cábala. Eso me excita. ¿Lo qué? Me excita, entonces yo transmito hacia la televisión, porque la televisión viene por onda corta, y eso se transmite a los jugadores. ¿Eh? Esa sí. Pero usted tiene onda larga. Yo tengo onda corta y onda larga. Tengo la posibilidad. No, pero onda, usted tiene onda que le dura, a eso me refiero. Monté, usted dice... Son bravos, son bravos ustedes, ¿eh? Pero me entendió lo que dije. Cuando digo onda larga, es porque usted tiene onda de larga duración, a eso me refiero. Exactamente. Todos entendimos... Para Monté, usted dice que lo que usted siente, lo sienten los jugadores. Lo transmite, porque es una cuestión de energías, eólicas. ¿Eh? Vos cuando estás... Eólica. Claro, cuando estás en el... Sin ética también. Ajá. Cuando estás en la tele, ¿viste que la tele hace como una cosa que la tocas y te hace chis, 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 como un corriente? ¿Cómo? Eso es lo que yo tenía usted. La tele mía, la Westinghouse, hace todavía eso. Yo tengo una Westinghouse, 24 pulgadas. Y se para así con la antena para... Y te parás con la antena así, está la antena... Y tiene el estabilizador de energía y de corriente. Claro. ¿Te acordás que tenía un cueso? Tiene la ruedita, la vertical empieza a mover así. Y le pego yo. Y ahí... Y si no la lleva a Marlain TV. Teléfono 20, 10.50. Esa energía se transmite por adentro de los agujeritos de la tele. Y hoy en día es todo digital, entonces, claro. ¿Cómo está Zangar hoy, eh? Bueno. Mamita querida. Está on fire, está on fire. Qué disparate. ¿Cómo ando en inglés? Wake up, wake up, cata, wake up. La gente está tomando la pantalla ahora del televisor. Hay que tocar la pantalla y tomar un vaso de agua por la energía. Y transmitís esa energía y se le va a los... ¿Cómo se dice? Los malos espíritus. Los malos espíritus. Los acidófilos. Claro. Y los malos espíritus se le salen a los jugadores. Porque también existen los brasileros en el costo. Los brasileros son muchos de hacerte trabajos antes del partido. ¿Van a la tribuna? Sí. No digas eso, no creo. Llevan brujos, te santiguan todo. Ah. ¿Entendés? Entonces hay que contrarrestar eso. Y este, bueno, Uruguay... ¿Cómo llegamos del se toca a eso? No se sabe. Bien. Este, bueno, pero que decía Lucía, ¿y cómo debe estar Luisito Suárez hoy? Ay. Que se pierde esos dos partidos. Debe estar con una bronca. Ya le debe dar mordido un brazo al maestro Tavares. ¿Sabes lo que debe ser eso? No puede estar ni en la cancha. O sea, no puede estar ni en el estadio. No tiene que estar en su casa. No, está en la cama así revolcándose. ¿Está en la casa o en el hotel? Pobre Luis Suárez. Y no lo deben dejar ni viajar tampoco, ¿no? Está haciendo cuarentena en su casa. Ah, no, en el complejo está haciendo cuarentena. ¿Dónde hacen? No, yo creo que en la casa. No, ya lo metieron en cuarentena. Están en un sótano, lo encerraron. ¿Cómo en un sótano? En un sótano, para que no contagie a nadie. Monte, ¿usted sabe cómo se contagió? Usted que sabe todo. Sí, dígame. ¿Cómo se contagió, Suárez? ¿Tú sabe dónde? Se contagió en el campo de juego, parece. Ahí decían en el diario. ¿De los colombianos? Claro. Algún colombiano que tosió o algo. Pimba. Qué tremendo. No, decíganse lo que puede ser en el campo de juego. Bueno, pero tengo buenas noticias. Ah, por favor, Monte, sí. Previo a la temporada estival, voluntarios participaron de la jornada de limpieza de playa, señores. Qué bien, muy bien. Limpiando fuerte el aplauso para los voluntarios. Vamos arriba. Uruguay nomás. Juntando todo, esa gente que vale la pena. Juntando todos los puchos que dejás vos cuando vas a la playa de prolijo, con la zunga esa, marrón, de brasilero raro. ¿Te imaginás el gonza ahí con la zunga de libros? Ligándolo pucho así, ping, eso, voluntariado, señores. El Guise es un voluntario. El Guise fue a las playas. Muy bien, muy bien. Se fue con la palita, el rastrillo, todo el Guise. Muy bien. Bueno, Bonomi escribió una novela. ¿Sabían? Escribió un libro sobre narcos, corrupción, marginalidad y violencia en el fútbol. Lindo tema, eh, Bonomi. Siempre en el mismo lugar, Bonomi. Hubieras escrito un principito, algo. Le faltó la zunga. El es ministro de la regla. Redactó gran parte del libro en los dos viajes que realizó a China cuando era secretario de Estado. Mirá. Imagínate el embolo ir hasta China ya, 27 horas. Encima con Astoria al lado, así. Es genial, te pegás una siesta que escribiste tres, cuatro libros. Escribiste tres, cuatro libros. Bueno, aprovechó el tiempo, está bien. Está muy bien, lo aprovechó. Y más con todas las cosas que sabrá y habrá vivido. Claro. Imagínese. Claro, además en la época de ellos iban con incluso el secretario aquel de presidencia, Canepa. ¿Se acuerdan? Sí. Imagínate, te dejaba la oreja como una toronja de acá a China, con todo lo que hablaba. Bueno, relata así mismo las peripecias de una red de narcotraficantes que nació en torno a la actividad pesquera. Las historias transcurren en los barrios de Montevideo Cerro, es una novela. Bonomi hace de la ficción un puzzle de intrigas y propone armarlo a través de la proliferación de personajes que en distintas velocidades se encuentran en un lugar en el mapa de esta historia, concluye la reseña. Y ayer lo reporteaba en la tele y dijo, y al final del libro, en las últimas 200 páginas, vienen todos los modelos de drones que salieron nuevos. A mí me gusta el dron chino, que aunque es más chico como los uniformes, pero a su vez es económico, te da 14 kilómetros por un litro de nata. El helicóptero es tragón, tragón. Yo le iba a preguntar cómo le iba a distribuir el libro, por eso, jamás que... Jamás que te aparecen los drones. Bueno, suerte con el libro, eh. Y va a la catita, no le vas a ganar, bicho. Catita vende camiones. Bueno, Laura Raffo estuvo ayer acá en la radio y bueno, dijo, viste que se comentaba que se iba a República FAP como a la presidenta. Sí, le dijo que no, le dijo que no al presidente. Le dijo que no al presidente, Laurita Raffo. Me ofrecieron la presidencia de la República FAP, pero no la voy a aceptar. Es verdad que me ofrecieron, le dije al presidente que no voy a aceptar, hablé con el presidente, pero le dije que mi intención es seguir haciendo política, perdón, y profundizar sobre Montevideo. No acepté porque quiero seguir trabajando por ese Montevideo ligado. Y estamos muy entusiasmados, pero muy entusiasmados con esa idea de poder seguir trabajando por un Montevideo para vos. Un Montevideo que haga de la inclusión su mayor fortaleza. Vamos arriba, Laurita, siga trabajando, que eso es lo que precisamos. Vamos, que se trabaje, ¿verdad? Bueno, vamos arriba. Almagro, Luis Almagro, el ex canciller. Luis Almagro está generando un relajo en el Partido Colorado. ¿Por qué? Y bueno, dijo que quiere volver a hacer política al Partido Colorado. Al Partido Colorado. Si ves el tablero en el Partido Nacional, no, y en el Frente Amplio no lo quieren ni ver. Imagínate. ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde va Luis Almagro? Luis Almagro, ex blanco, ex MPP, y ahora con ganas de incorporarse al Partido Colorado. ¿Y en el Partido Colorado hay algunos que no quieren saber de nada? Que ni nombre a Cabildo abierto porque no hay lugar. Además es un semillero, el Frente Amplio es un semillero inagotable. Paró Almagro, después se fue para el Partido Nacional, después para el exterior. Ahora va al Partido Colorado, es un semillero. Si lo dejan va a ir al Partido Colorado. Hay algunos que no quieren saber de nada. Es un semillero, el Frente Amplio. Ya preparó a Mamiel estuvo también. Otra que las inferiores de Anubio. Escuchame. Y Almagro. Ah, sí, Almagro, cuando se enteró Almagro. Imagínate. Maduro. Maduro, Maduro. Cuando se enteró Maduro. ¿Qué dijo? Almagro, Almugre. Eres blanco. Después Frente Amplista. Y ahora quieres ir con los colorados. Eres un pastelero. Seguro que va a ser que en los colorados vas a ser una agrupación con Abdala. Porque sos amigo de Washington. Muy bien. Llegó ahí, pero muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Está bueno porque Almagro habla como uno de Andalucía, ¿viste? Claro. Es lo mismo. Era un flamenco. Maduro. Era guitarrita de flamenco. Bueno, se realiza en Montevideo el Festival Internacional de Cine Cannábico del Río de la Plata. ¿Cine Cannábico? Sí. Cine Cannábico. Todo de cannabis. ¿Verdad? Las películas esas lentas que ves, ¿viste? Son de eso, ¿viste? Que no pasa nada. Está como tres horas mirando uno así para un lado y se le cae la baba. Es para poner un kioco, claro. Cine Cannábico, te pones en la puerta con unos chocolates y te haces rico. ¿Unos alfajores? Ah, se realizará Montevideo entre el 19 y el 27 de noviembre el Festival de Cine Cannábico del Río de la Plata. La argentina Malena Reciel, promotora del festival, dijo que se proyectará 20 películas seleccionadas en función de que su temática estuviera vinculada al cannabis, pero también de su calidad cinematográfica. Claro. No solo la calidad del cannabis, sino también la cinematográfica. Algunos de los títulos que se presentarán son de las películas. Los Desmorrugadores, un grupo de superhéroes que resuelve los problemas más duros de solucionar. Faso a Faso, una biopic que recorre el lento camino de un músico de reggae para llegar a la fama. La biografía, loco, borreando. No sé si le ha quedado en los acordes. Y la última es Las Aventuras de Porro. Una historia protagonizada por un justiciero enmascarado experto, espadachín y jinete, que recorre las planicias del norte de México y rubrica cada situación que protagoniza con una P marcada con su espada. ¡Soy el porro! Y después seguro que van a ser alguna de la Guerra de la Galaxia. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque son películas de cuetes, ¿viste? ¿Alguno a ver? Claro. Sí, sí, andando por las estrellas. Más o menos. Claro, claro. Imagínate, imagínate. Bélgica permite tener un compañero de mimos. ¿Cómo? No entendí esto bien hoy. Contra la soledad en el confinamiento por el COVID. Cada miembro de la familia tiene derecho a un compañero de mimos. Las familias solo deben invitar a uno de ellos a la vez. No se puede recibir otra visita domiciliaria. Hay una sesión para los que viven solos. Atención. Ajá. Gonza, para vos. Pueden invitar a otra persona, además de su contacto de abrazos. ¿Verdad? Pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Claro. En el caso de los ciudadanos confinados que vivan solitarios, pueden tener hasta dos compañeros de mimos distintos. Eso sí, no pueden recibirlos a la misma vez. Claro. ¿Entendés? De a uno. Relajo, pero con orden. ¿Eh? Claro, podés elegir dos, pero tienen que venir de a uno. Me encanta este laburo de los mimos. O sea, que yo creo que fui hecho para eso, ¿no? ¿Y detalla qué tipo de mimos o no? ¿Cómo? Un abrazo, una charla. Ah, no, no detalla, pero imagínate. Claro, de la puerta para adentro, entre cuatro paredes. Es a la carta. Es a la carta, claro. Y yo me creo muy capaz de, bueno, yo digo, como que tengo el perfil para compañeros de mimos. Sí, Monté. Incluso yo trabajaba en un bar, atendía un bar y todo el mundo me decía, ¿ustedes, mi mozo? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué guarango! Lo vi. Muy buena, Monté, muy buena. No, pero lo que quiero hacer es, justamente hice un aviso para poner en las radios y eso, y si ustedes me dan una mano, capaz me lo pasan en gráficos o en Telemundo, no importa, cuando sea. ¿En Telemundo? Claro, para vos que estás en Telemundo, que tenés mucha muñeca ahí. Noticias breves, te acordás. ¿Se acordan las noticias breves? Me hice un aviso para trabajar como servicio de mimos, como compañero de mimos. ¿Y qué dice el aviso? Hable con Gastón Solé, que es el que dice. Dice el texto acá, cualquier coño ustedes me lo afinan, pero pásenmelo esta noche si pueden. Si estás confinado o confinada, llamá a Montelongo, tu gatito mimoso. Más de 30 años en el rubro, avalan nuestro prestigio. Promoción noviembre, servicio completo con satisfacción garantizada a solo 300 pesos. ¿Está tirado, tirado? Averigüen por nuestros planes familiares. Descuento para jubilados hasta 96 años. Señoras y señores, felicidad. Vamos a meter todo para adelante, Uruguay. ¡Vamos nosotros, vamos, vamos, vamos! ¡El que nació del barrio, el picado callejero! ¡Toma Brasil, para vos, para vos! ¡Ten Campito de Potrero! ¡Qué hizo!